Washington anunció que se han ampliado a más de 20.000 los miembros de la Guardia Nacional en la ciudad después de que el Capitolio fuese asaltado el pasado 6 de enero por una turba violenta de simpatizantes del presidente saliente Donald Trump. Hasta el momento, el máximo de soldados que se iban a desplegar desde este fin de semana se estableció entre 10.000 y 15.000, muchos de los cuales fueron acuartelados anoche en el interior del mismo Capitolio, un hecho que se produce por primera vez desde la Guerra Civil. El Pentágono considera que el número de efectivos de la Guardia Nacional destinados a reforzar la seguridad en la capital estadounidense hasta que se produzca la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden el 20 de enero se acerca a los 30.000. La determinación final sobre las fuerzas que serán necesarias en Washington durante la investidura dependerá de los requerimientos del servicio secreto encargado de la seguridad presidencial. Por el momento, este fin de semana habrá 10.000 soldados desplegados en Washington, el doble de toda la presencia militar actual de Estados Unidos en Afganistán.